¿Cómo? Mira, más sabe el diablo de amores. Yo que creía que había ocurrido un milagro y habías recapacitado sobre mí. Ilusa soy. Jamás he dudado de tu capacidad, Virginia. No puedo creer que hayas llegado tanto, papá. Ofrecerme la presidencia de la empresa tan solo para asegurarte que deje mi relación con Jimmy, por favor. Eso es inconcebible, papá. Entiende lo que estoy tratando de hacer. Lo único que yo entiendo, papá, es que tu obsesión por tener el control de todo no tiene límites. Ya soy mayor de edad, papá. Respétalo, por favor. Es absurdo. Absurdo es que habiendo tantas posibilidades, tú te hayas involucrado sentimentalmente con un policía. Es un buen hombre, papá. ¿No se te ha ocurrido pensar que eso es mucho más importante que la profesión que pueda tener? No sé, yo no dudo de él como persona. Es más, estoy seguro que tiene un gran corazón. Pero eso no es suficiente para una relación seria. Por Dios, jamás va a entender tu mundo. Jamás lo va a compartir. Ay, papá, por favor, eso era en tu época. Las cosas han cambiado. Por el amor de Dios, el mundo es el mundo desde hace siglos. Y existen las clases sociales, te guste o no. Mira, ¿qué va a pasar si te casas con ese hombre y después te divorcias? ¿Le vas a dar la mitad de todo a cuento de qué? Lo único que quiero, Virginia, es que pienses por un momento en lo que te estoy diciendo y que tal vez te des cuenta de que tengo razón. Lo voy a pensar, papá. Pero desde el departamento de Jimmy, ¿por qué me mudo con él? Ah, gracias por la invitación. El envío y los documentos ya están listos. Voy a encargarme de que se empaque la carga. Para el viernes. Disculpe, la señorita Nina Lázaro se lo ha llamado tres veces. Dice que ha intentado localizarlo en su celular, pero que no ha podido. Mira, si vuelve a llamar, dile que voy a estar reunido todo el día. Mike y yo vamos a interrogar a los trabajadores del puerto. Específicamente a los que estaban a cargo de las bodegas donde estaban los microchips. Ustedes dos, mientras tanto, tienen que revisar toda la información de los dos casos no resueltos más recientes. ¿Dos casos? ¿Cuáles? El de los relojes de marca y las 500 llantas para automóvil nuevas. Estamos convencidos que la banda que cometió estos robos es la misma que estamos buscando. Yo tengo los files. Se los entrego en cuanto termine la reunión. Vega, tú vas a trabajar en ambos equipos. Interrogatorios, ese tipo de cosas. Aquí el objetivo es bien simple. Tenemos que averiguar quiénes son los integrantes de la banda. Pero más importante que eso, tenemos que saber quién es la mente detrás de toda esta organización. Según creemos, es un tal alias... El Hierro. Y pensamos, es la persona encargada de la distribución de toda esta mercancía a nivel nacional. Y no sabemos nada de él. Nada. Con permiso. Bueno, la información que tenemos sobre todos los casos es la siguiente. Siempre utilizan el mismo modus operandi. Se trata de una banda de cinco... Hola, Virginia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Un poco ocupado. Oye, ¿te puedo llamar más tarde? Estoy en medio de una reunión muy importante. Ay, no te preocupes. Solo quería coordinar la mudanza de mis cosas a tu departamento. Acora, puedes. ¿Te vas a mudar hoy? ¿Hay algún problema? No, 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 no. No, no, para nada. Para mí sería maravilloso. Es que hoy estoy muy complicado en el trabajo. ¿Jimmy, es eso o es que cambiaste de opinión? Por supuesto que no, mi amor. Yo feliz de que ya estuvieras instalada. Ah, bueno, entonces dime acora sales esta noche. Así sea tarde, yo te puedo esperar. Ese es el problema. No lo sé. Oye, ¿tú te puedes ir hoy en taxi a tu departamento, porfa? Pero no son ni las tres. ¿Para dónde vas? Ay, pues tengo cosas que hacer. ¿Cosas que hacer con el mensajero? No, para el mensajero. Lo que pasa es que le quiero dar una sorpresa a Ángel. Quiero esperarlo en mi casa apenas salga del trabajo y terminar de pasar la noche juntos. Así, cenita romántica, velas y otras cosas que no te voy a contar. ¿Qué quieres? No estoy interrumpiendo tu trabajo. A decir la verdad, sí. ¿Qué pasa? Y también estabas ocupado para venir a recibir el pago de la vuelta a la noche. Porque ya entregué la mercancía y le exigí al Hierro que me pagara de inmediato. Uy, uy. Se nota que lo tienes en la palma de la mano, León. Igual que tú me tienes a mí, ¿no? Exactamente, diablito. Así que ten mucho cuidado de cómo me hablas. Vente aquí como a las siete. A esa hora no puedo estar, León. Ay, diablito. Ese trabajo de mensajero te está quemando el cerebro, ¿no? Aquí tú no pones las condiciones. Las pongo yo. Y te quiero aquí a las siete. Y si no vienes, me vas a hacer entender que no quieres tu dinero. Así que mejor para mí. Adiós. Sé que existen mil razones Que me dicen que esto no puede ser Yo quiero tenerte más cerca esta vez Necesito abrazarte y perderme en tu piel Me metí en el horno cuarenta y cinco minutos Me siento viva Con cada beso clandestino Alteras todos mis sentidos Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Hola Me demoré mucho Un poco, pero bueno ¿Cómo va todo? Complicado, me están esperando en una reunión Ah, bueno, no me demoro Vine por las llaves Ey, ey, ey Me siento terrible por no poder acompañarte Ni ayudarte Es que tengo mucho trabajo Tranquilo Ya me darás la bienvenida Como de aquí a doce más Ahí vamos Bueno, las llaves Aquí están, tengo Las tres llaves son para la misma puerta En Brooklyn, sí Ey, soy el hombre más feliz del mundo Por primera vez en mi vida Estoy contento de regresar a mi casa Me adoro Me parece que fue un error de tu parte, Aníbal Ponérselo como condición Para una mujer enamorada como Virginia Eso es como ponérselo como un reto ¿Un reto? Sí, mi vida En cierta manera La retaste a probarte Que el amor que ella tiene por ese hombre Es fuerte ¿Entonces todo esto no es más que una rebeldía? No sé, mi vida Pero lo que sí sé es que mientras más importancia le des Peor va a ser ¿Pero cómo no le voy a dar importancia? Me dijo que se va a vivir con el tipo ese ¿Qué? ¿Cuándo? No lo sé Solamente me lo anunció Mira, lo que está pasando Es que tu hija está enojada conmigo Porque no la tomé en cuenta desde un principio para sucederme Aníbal, por supuesto, mi vida Es que debiste haberlo hecho Virginia es tu hija Y así luego hubieras escogido a Martín para que te reemplazara Ella si hubiese sentido importante Algo que siempre ha anhelado desde niña Sí, pero ya no es una niña Es una mujer hecha y derecha Y está actuando como un adolescente Ese es el mensajero de la oficina Ah, sí Lo vi salir y entrar como tres veces del edificio de la oficina Seguramente le vino a traer unos papeles o algo Oye, primo, estaba pensando Si la mujercita le puso el cuerno a un tipo como Don Martín Tiene que ser con alguien muy pesado Un pez gordo A ti Don Martín no te está pagando para que pienses Vete a descansar Si yo no te llamo, nos vemos aquí mañana temprano, ¿ok? Está bien, está bien Don Martín debe de tener muy pateado el orgullo, ¿ah? Pero eso sí, no hay que negar que la mujercita está bien buena la condenadota Tú no me oíste, ¿verdad? Ok, ya me fui, ya me fui Y ya me fui, ya me fui Cuando pasas por mi lado Siento algo que no puedo describir Ya no sé ni lo que hago Ay, sin tu color me siento tan gris Y aunque te quiera tener a mi lado y tu piel Sentirla junto a mí La realidad es que yo sé Ay, yo sé Al fin llegas Estaba esperando esos documentos con muchísima urgencia Y llegaste tarde No sé si sabes Pero tienes una jefa muy estricta Con el cumplimiento Perdón Le juro que hice todo lo posible Para llegar a las cinco Pero son las seis Así que yo espero que hayas venido Preparado para reivindicarte conmigo Porque tengo toda la tarde esperándote Y en este punto Estoy desesperada por hacértelo Esté donde estés Esté donde estés Me llevas contigo Esté donde estés Yo te llevo aquí conmigo No, 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 no Esté donde estés Me llevas contigo Esté donde estés Yo te llevo aquí conmigo Conmigo No lo quieras admitir Pero a Dios Se lo has dicho Ay, que en cada pensamiento Y en cada latido Yo, yo Tuyo Estoy ahí contigo Ya Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye Mira, vas a ver el diablo de amores Soy de la calle Representando el barrio Son mis escenarios Las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día Soy sobreviviente Yo, gente decente Soy de verdad Tratando de encontrar la felicidad Entre tanto ruido y agresividad A veces tras la reja A veces desde afuera Yo quiero algo más que libertad condicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye Mira, vas a ver el diablo de amores Que cosa buena quererte mujer Oye Que cosa buena quererte mujer Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye Mira, vas a ver el diablo de amores Que cosa buena quererte mujer Y es mi condena morir en tu piel ¿Vale? Ir